Versiones de la vida Dice Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Devolviste mi luz Yo no sabía Con un beso se podría parar El tiempo y no me miré Y que por eso una mirada Dominada hasta el espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Y de repente Y ser preso de tus labios Descubrí que sí Por eso Y todo Sí, sí De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé Que no llamaréte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podré extrañar De tanto mi deseo Y de una pared Que se cerrará Y la luz Y la luz Ya escudí Sí Porque no Tendí Y ahora que por fin Te lograron Olvidar Hoy vienes a buscar Pero es muy tarde De ella Me he enamorado De alguien más De todas las mujeres Gritonas De esta noche Yo no sabía Que con sus besos Iba a reemplazar Los dos Lo preferiré Y si cierran Las manos Y a tocar Me superarán Lo que antes sentí Tampoco Sabía que Te lo que antes sentí Te lo que antes sentí Es con un círculo Lo que antes sentí Lo que antes sentí Lo que antes sentí Lo que antes sentí Estamos sublaciendo Los temas comadre Gracias.